Yo era supervisora de obra del Ayuntamiento de Puebla. Soy enfermera, estaba en el área de la salud del DIF Municipal de Puebla. Yo era encargada de la bolsa de trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres. Yo pertenecía al área de redes de la Secretaría de Tecnologías de la Información. A mí, después de 16 años de trabajo en la Secretaría de Administración, me echaron sin considerar mi preparación. Yo tenía 11 años de servicio en la Sindicatura Municipal y también me quedé sin empleo. Por un político que presume defender los derechos de las trabajadoras. Y no le importó que tuviera dos hijas y una con síndrome de Down. Todo por un alcalde ambicioso e insensible que parece no respetar mucho a las mujeres. Que presume de crear guarderías, pero despide a las mujeres. Y que deja a muchos hijos sin sustento diario que dependen de sus madres trabajadoras. Ese político se llama Tony Ghani y pretende ser gobernador. ¡Las mujeres valemos y votaremos!